El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música Sí, esto es increíble El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música El único tren en el que la gente va al ritmo de la música y ya se hace que el plazo y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Sí, ahí va volando. Sí, eso fue atrás de la piedra. Estas son golondrinas, ¿no? Los pajaritos. Pero aparentemente cuando va a llover aparecen, ¿no? Ahí hay otra piscacha. Ah, sí. Ándale, te voy a brincar. Yo a mí la chinchilla tiene cola como de ardilla. Ajá, cola larga aquí. Ahí está en la piedra, pero no se nota porque está en la piedra. Sí, está en el mismo color. ¿De la niñez? Sí, sirve también para camuflarte, ¿no? Sí. Buen reto para Andrés. Está haciendo del baño. ¿Está haciendo? Sí. No. ¿O está lista para brincar? No sé por qué, la es más por. Sí, porque tiene el rabito parado. Bueno, corita. Levantado, ¿no? Pareciera que sí. De repente lo quiere y como le estamos mirando. Ajá. No, poco tiene. ¿Sí, ya viste la otra? Claro. Ay, cabrón. No sé qué es. Como un vallate, no sé cómo le digan aquí. ¿Un insecto? Muy grande. Ah, ya. No, no, escuché. No, no, no. Sí, hace como la abeja, pero más grande. No sé si no se ve con él y luego se va a comer. Me pasó rozando. El tren, ¿no? Ahí está la hidráulica. Atrás. Va a subir el tren. ¿Aquí qué sería? Esto es un terrazo de amortiguamiento para evitar los deslizamientos. Esto es un soporte. Como ven, faltaba, pues. Todo lo que es la cantera, hay faltaba. Es de la más terraza. Es simplemente que íbamos a ir viviendo. Exacto. Y es así como se ha quedado. Vamos a ver, ¿no? Tengo. ¿Y este así era o le sucedió algo? Lo que ha sucedido ahí es una falla geológica. Es un desprendimiento de la base que ha hecho que se desapare. O sea, acá no falló la construcción, sino que falló la base que ha hecho que se desapare. Que se vea algo común. Que se vea. No olvidemos que esto también está cubierto de vegetación por muchos años. Posiblemente también estancamiento de agua, filtración y aceditas aparte. Fíjate que nos sirve ahora en la actualidad para apreciar las caras internas de las piedras. Y entre las piedras vamos a ver que no hay pegamento. Algunos solamente la piedra en sí está encajada perfectamente. Y lo interesante, si los muros hubieran estado pegados, se hubiera caído. Se hubiera caído. Se hubiera caído. Y en cambio ahí está la prueba de cómo se flexionó. Se engrana. Se engrana. Ajá. Como los legos. Así como los legos. Tal cual, mire. Sí, tal cual. Quiere decir, fíjate, que en un temblor demasiado grande, esta construcción le hubiera pasado nada más eso. Pero no se hubiera caído. No se hubiera caído. Se hubiera amortiguado. Ah, sí. Se hubiera flexionado y se hubiera abierto tantito como se abrió. Pero no ha caído. La inclinación hace mucho porque son construcciones cónicas, ¿no? No son rectos. Ajá. Si no, quisieron inclinar. Tranquil, tranquil. La frente. Tranquil, está cerrado. Es el grupo más barato. Mata, bata, bata. Debería ser como una explicación, ¿no? Pero no es cuestión en esto. Debería buscar el trigo. Este templo es el templo de las tres ventanas. Una, dos, tres. Tres ventanas abiertos. Conservando siempre la forma característica del trapezo. Detalles, por ejemplo. Ese agujero y al otro lado. Vamos allá. Al otro lado, miren, es el agujero. Y acá al medio, una especie de columna. ¿Para qué? Acá hay una dilla, un soporte. Allá entraba. Ajá. Entraba y entraba ahí. Así es. ¿Para qué? Al techado, que iba ahí posiblemente, ¿no? Entonces, así es como se ha encontrado esta construcción. ¿Por qué laburo en este templo con tres ventanas? Ahí ingresa esto. Esta es la cosmovisión indina. El pensamiento inca. Tres mundos espirituales representados por tres animales, que es el cóndor, el puma y la serpiente. El cóndor representa el mundo del Hanajpacha, el mundo de arriba, de los dioses. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. El sol, la luna, las estrellas, los apos, el agua, la pachamama. Todo eso representa el cóndor. El segundo es el Kaipacha, representa el puma. El Kaipacha es el mundo terrenal, los seres vivos, la población. Y el tercero, ojupacha, el inframundo, el mundo de los muertos, de los fallecidos. Entonces, tenemos tres mundos, tres animales y tres ventanas. Cada ventana es un mundo espiritual. Y acá al costado tenemos lo que es la chacana. La chacana es una palabra keton. Chacana significa puente o conexión. Conexión de los tres mundos espirituales está acá. ¿Cómo? Tienen los pasos, los peldaños. Uno, dos, tres. Cóndor, puma, serpiente. Hanajpacha, Kaipacha, ojupacha, la trilogía. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Dónde está esta chacana? Acá la vamos a ver. La cruz, la cruz, la cruz inca viene hacia esta. Ah, sí. Viene en este lado izquierdo. Hay tres. Lado derecho, tres. Pero estamos viendo solamente la mitad. O sea, lo estamos viendo. No está completo. Estamos viendo un pedacito de arriba. ¿Dónde está? O de abajo. ¿Cómo se forma? O sí, más bien, estamos viendo de arriba. La de arriba. ¿Cómo se forma así? Con la sombra. Ah, mira. Con la sombra es que se forma así, una chacana perfectamente. Esto no se genera todos los días. ¿En qué fecha? En el kilómetro. 21 de junio. 21 de junio, solsticio, solsticio de invierno. En la mañana, todos los 21 de junio, perfectamente acá. Imagínense, todos los 21 de junio, acá no entra ni una persona más. Todos vienen acá desde las 6 de la mañana. A tomar, claro. Soy filmadora, soy filmadora, soy filmadora, soy filmadora, así que todos queremos que... Ay, la quintena no es el 21 de marzo. Marzo. Y bajan las serpientes. Es el equinóxido, claro. El equinóxido, claro. El equinóxido, acá tiene solsticio. El inicio del año inca, el año andino, empieza acá. Y acá se genera, está la trilogía. El sol representando al cóndor, el mundo de los niños, la piedra, el pomo, ¿no? Y entonces es la población. La terrenal será. Y el tercero, la sepiente. El intramundo. El mundo de los muertos, de los fallecitos. Ahí sí queda el mundo de las sombras. Bueno, de las sombras, pues sí. Y está haciendo una sombra. Sí, tal cual. Ese que viene hecho está también. Este va a ser algo importante, ¿no? Son templos, son templos. Ah, ok. Se ve a la diferencia, mira acá. Rústico. Es casa de los sacerdotes, dice. Los sacerdotes y acá. Acá no, para sus deidades. Tengo las tres ventanas. Acá al otro lado, con plaza de un graco. Un graco, señora. Este graco. Para él, también. No, 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 no. Existía un graco para él. La inclinación. No, no. Un graco. Entonces, lo va a poner en este templo. ¿Y qué se supone que era huiracucho? ¿Algo o no? Eh, el creador. No, no es el creador. El creador. Ah, ok. Y lo bueno, pues este templo. Lo que por la palla geológica, las amnacinas trapezoidales en la parte superior, siempre trapezoidino, característico, para la estantería. Y es así, al ser un templo, entonces imaginamos que acá sí colocaban sus esculturas en oro. Ajá. Allá arriba. Ajá. Allá arriba. Y aparte, esto estaba pintado en aquel tiempo, ¿no? No, no estaba pintado. Así es como se encontró. Bien, rústico, básico, pero bonito. Nunca pintaron. Con telares, adornaban con telares. Como las aztecas que pintaban sus pirámides. Claro, pirámides, pero acá no. Acá no. Acá eran más minimalistas, arquitectura más simple. Minimalista, simple, simple, pero también ornamental. ¿Por qué? Por sus esculturas, sus telares y cosas, ¿no? Entonces eso, ten. Ya no dejan entrar aquí, ¿verdad? Sí, ya no está la cuerdita, ya. Qué increíble. Fíjate. Ah, este, no pudo haber sido explicado de mejor manera el grado de arquitectura tan buena que lo que la naturaleza hizo para explicarlo. Claro, ahí está la muestra. Increíble. La muestra es lo que está, ¿no? Sí, hombre. Yo soy arquitecto. Pero de mi destino. ¿En serio? Qué padre, felicidades. ¿Desde chica o...? ¿Desde chica que hizo ser...? Sí, en el colegio le gustaba mucho. Fue dibujo, los trabajos. Y le gusta su carrera. Ajá. Ya le voy a ver su nombre. Ah, sí. Acá mejor quiero que vea el rodillo. Cómo transportaba la piedra. Acá lo voy a ver. Debajo de esta piedra hay un rodillo. ¿Se les olvidó? Estaban transportándola. ¿Esta? Claro, ésta la estaban transportando y dejaron ahí el virense. ¿O se les olvidó como a los salud, como a los maestros de hoy que... Que dejan ahí la pala o el martillo? Se les olvidó. Ajá. ¿Se les olvidó? No creo que se les había olvidado. No creo que se les olvidó. No creo que se les olvidó. Pero ahí está, sí, estamos encontrados. Rodillos de piedra. Pero obviamente de una piedra de un grado de dureza mayor. No, de granito. De granito. Todos se les olvidó de granito. Otros dicen que utilizaban rodillas de madera, ¿no? Con el peso de la piedra no soportaba. Sí, se parió pedazos. Ellos tenían que elaborar sus rodillas de piedra, amigo, para de granita forma. ¿Ese era el nombre de la? La montaña. Bueno, tíx. Bueno, tíx. Bueno, tíx. También hay terraces ahí, graderías también. Porque la más grande, tíx. Yo pensaba que era el revés. Ah, ¿esa es la montaña de Machu Picchu? Machu Picchu, montaña vieja. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Machu Picchu aquí? Es una de las montañas más grandes, ¿no? No, pero digamos, perdón. ¿Por qué le pusieron aquí Machu Picchu? Si está muy lejos. Porque es al pie. Al pie, claro. Esto está construido en la base, en la falda. Como dice en la falda. ¿Y esta cómo se llama? Guayna Picchu. Guayna, Guayna joven. Ah. Pues otra montaña. ¿Guayna? No, esta no está construida. Ah, entonces Pichu es montaña. Pichu es montaña. ¿Y Guayna joven? Joven. ¿Y Machu viejo? Entonces, ¿yo qué soy entre Machu y Pichu? No, es Guayna joven. No, si soy entre Machu y Guayna. Machu y Guayna. Sí. Que es como Chaborruco. 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 Esta es la plaza principal. Está la parte verde. Y esta población tenía hasta el lugar para las fiestas también. Oye, ¿y nunca siembran esto, no? O sea, el pasto nunca está arregladito y eso. Solo pasto nada más. Sí, está sembrado. Y los pastos van sembrados. Para que se mantenga así, nivelado. Y las llamitas son las que hacen su chamba. Sí, se mantienen. Porque hay asfalto, ¿no? Tienen que venir a las llamas. Ajá. Mira, qué interesante aquella piedra, ¿no? Cómo está inclinada. Sí, perfecto. Y sobre allí construyeron. Ajá. El futuro celular. El celular, el celular es una situación entre las piedras. Una, una. Lugar tan importante. ¿Aca? El sector de las ajías. Ajías, el lugar de las señoritas. Las educaban, las preparaban. ¿Para qué? De textelería. ¿Cómo se preparaban? Sus cerámicos, sus herramientas. ¿Pero ellas vivían aquí? Vivían acá, pero como ir a la escuela. Ah, órale. Y era la zona industrial. Sí, en toda esta parte. Los que escriben, los que se van a ir a la escuela. ¿Cuántos habrán vivido aquí? 200, 500 personas aproximadamente. Un grupo bien cerrado, ¿no? 4 integrantes por familia, más o menos. Grupo cerrado. Este grupo es muy cerrado. Era cerrado. Yo creo que las muchachas ni salían casi de aquí nunca. Por los peligros que había fue. Algunos indican que la preparaban. Dos señoritas para ser una futura esposa del Inca. Tenía que ser, para ser esposa del Inca, tenía que ser primero de descendencia, de nobleza. Y también para ser esposa del Inca, tenía que estar muy bien preparada. No solamente... ¿O simplemente para darle la hora? Viene, ¿a qué hora son? Se sumaba a tal hora. El justicio. ¿Qué días? De repente en una cultura astrónoma. Sí. ¿Hay vestigios de mujeres? Bueno, más bien, lectura o... ¿Cómo se llaman? Escritos de... Crónicas. Crónicas, sí. ¿De qué? Escritura. ¿De mujeres que habían estado en puestos altos? Sí, mamacunas. Mamacunas eran mujeres mayores con amplio conocimiento. Las parteras. ¿Quiénes traían al mundo? A los niños. Esas mujeres los que apoyaban. No había ningún hombre partero. No había. No había mujeres. Entonces eran sabias. Eran muy respetadas. Y por eso les denominaban mamacunas. Sacerdotisas. Claro que en Inca siempre hemos tenido incas varones. Los gobernantes eran machismo también. Entonces, ¿qué es lo que era esta ciudadela en su que función cumplía? Tres funciones. Primero es un centro político. Al ser habitado por nobleza Inca... Aquí se tomaban decisiones. Decisiones políticas que influenciaban en algo en el gobierno de este noveno Inca Pachucutra. La segunda función. Este viene a ser un centro religioso por la cantidad de templos construidos acá. Y la tercera es como una escuela. Este es un colegio. O una universidad. Un lugar de preparación porque acá educados. Transmitían el conocimiento a quiénes. Los adultos hacia los jóvenes. El árbol. Por acá a dónde vamos a salir. Zona B. Vamos a salir por acá. Este famoso árbol. Pisonaí. Pisonaí. Que nació de la nada. Nació de casualidad. Casi, casi. De casualidad. El destino de ese tronquito era llegar aquí. Sí. Y mira cómo la naturaleza nos sorprende. Y como ven, miren las raíces. Cómo hasta ha levantado. Ajá. Esto. ¿No? Se tiran ahí y se mantienen. Y ahí está. Perfectamente. Funciona. Eso sí. Nos sorprende. La naturaleza. ¿No? Sí. Es bonito. Es bonito la naturaleza. Es todo. Es bonito. Y cuál es lo que vimos desde allá arriba, por donde entra el solsticio. Ahí en la esquina. ¿Ah, sí? Ahí está. 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 Ahí vamos a ver las fuentes de agua. Vamos a ver las fuentes de agua. No la vimos todavía. No. No. No lo sabes. ¿Ese camino es nuevo? Sí. Es verdad. Mantenimiento. ¿Se nota? Sí. No lo voy a dejar. ¿O si estaba y fue reconstruido? Sí. Las piezas son origines. Las piedras. Ajá. Miren el agua. Cómo se distribuye así. Desde ahí. Ajá. De eso pasa al otro. Parece un pequeño canalito. Pasa al otro. Pasa al otro. Desde abril. Uno pasa al otro. Pasa al otro. Sigue circulando. Pasa al otro. ¿Y de dónde viene el agua? Desde la montaña. Ajá. Desde el canal de 800 metros. Ese canal no. Recoge el agua necesaria. ¿Pero de dónde sale esa agua? ¿De las lluvias normales? De la humedad y de la lluvia. De la vegetación. Desde la montaña. ¿Nieve? No nieve. Neblina. Ah. Sí. Tiene razón. Se nos viene bastante agua. Sí. Sí. ¿Cuál es el agua? Sí. Yo hubiera querido ser inca. Sí. Pero así el mero mero. El mero mero pachuco. ¿Cómo se llama? Pachacuta. Pachacuta. Claro. Así que a ver tú. Ahí siempre me frijol. A ver tú. Ahí siempre me fresa. Ahí maíz. Ahí coca. Y coca y coca y coca y coca. Y más coca. Coca-Cola. Sí. Inca-Cola. Coca-Cola. Mira este por acá. Haber sido. Sí. Igual. En el canal. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo que continuaba? ¿No? No. De repente tenían hasta repuestos. Esta tubería. ¿No? No hay que. De la montaña vieja. Porque la construcción está ahí. Esto está construido en la falda del Machu Picchu. Del Machu Picchu. Perteneciado al Machu Picchu. Todo esto. Yo siempre creí que se llamaba esa montaña. Machu Picchu. Sí. ¿Saben qué es? Guayna Picchu. Guayna Picchu. La montaña joven. Sí. Guayna Picchu. La otra montaña. Estamos hacia la izquierda. ¿Y qué es Guayna Picchu? Guayna Picchu. Este es pequeño. Ah, entonces pequeño. Pequeña. Joven. Feliz. Feliz. Y grande. Y vieja. Y vieja. Ah, ok. Las personas ahí caminando nos hacen imaginar un poquito cómo eran aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo iban caminando? Pues de trabajar, de repente por la tarde, cinco de la tarde, y vamos a descansar. A descansar. Ya mañana otra vez continúa la... La jornada. La construcción, la jornada. Sí, evidentemente siempre hubo gente trabajando allí, no sé, todo el tiempo. Tanto los que trabajaban... La mayoría, los consultores, varones. Mujeres también, papeles importantes. Comida. Cómo se alimentaba. Ajá. ¿Alguien tiene que cocinar? Se venían. Se iban a deshidratar por el sobredo. Su chicha de jova, su chicha morada también. ¿Probaron la chicha morada? Sí. Muy rica, ¿no? Sí, como agua de jamaica. Del maíz morado, se la va. Entonces, las mujeres traídas. Sí, doctor. Imagínense preparar alimentos para mil personas. Complicar. Mucha mujer. Era complicado. Entonces, tenía que cocinar alimentos, darles puestos obreros, para que siga la construcción, no se paralice la obra, y continúa. Entonces, era un trabajo todo muy bien distribuido, muy bien planificado. ¿Por ahí vamos a bajar o tenemos carrer? Sí, no, vamos a ir para el frente. Mira, ese sí estuvo muy destruido, ¿no? Falta restaurar esa parte. Como ven, todo el mismo que se encuentra, no está, solo está apuntalado. Con esos pedazos de madera. Los arqueólogos van a ir y tienen que determinar cómo ir y armar a través con un rompecabezas y levantar las piezas. Si vas abajo, falta. Se debería investigar más, porque ahí le está la desestación, que todavía está cubriendo. Así es. Por eso falta presupuesto. Presupuesto ahí. Bueno, falta que suelten el presupuesto. Todo se va a la capital. No será que muchos políticos del IVA hacen dinero y se van a Paraná, que es donde hay más construcción. No, 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 no. Se lleva mucho dinero. Muchos residentes que se han ido y hacen las cosas. Se les ha estado comprobando. Tienen procesos de corrupción. Sí, el político regularmente tiene muy poca visión. Pero no. La mayoría. No. No falta un pachacuta. Sí. Hay que revivir a uno. Un pachacuta. Vamos a salir. Si desean acá una última fotografía. Miren con este fondo. Ah, para que sea la diferente, ¿verdad? Para salir. Bueno, pues este cuento se acabó. Nos vemos pachacuta. ¿Pachacuta? ¿Pachacuta? Sí, este Jairon. Y yo Jairon. ¿Cuál montaña? Ah, la verdad es de machuquicho. ¿Subirlo? Sí, me siento bien, pero sí está fresco. Para mí. Si no, cuando van a venir mañana, van a ingresar por este circuito 3. Por otro ingreso porque vamos a salir ahorita. Y puedes dar la vuelta. Ah, pues sí. Van a llegar hasta la parte del fondo. Ya no hemos llegado a la parte del fondo. ¿Y luego hasta las 7 de la mañana hace más frío? A ver. Pero si es que van a venir un poquito más tarde, venían las 8 o 9. Pero la entrada es a las 5. Pero si es que entran 8 o 9, ya no harían la montaña. Pero si tengo que respetar el horario que venían. No, 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 es el rígido. Ah, no. Es a partir de. Ah, qué bueno que me dijiste. Porque a las 7 nos tenemos que levantar a las 5. Sí, tenemos que levantar a las 5 y media. Sí, exacto. Es a partir de. Ay, qué bueno que no. Yo estaba pensando que dije, no, es que es una madrugadota. Y todavía la subida y todavía todo. Ah, qué bueno que me dijiste. Como comento, porque no vamos a estar de viaje en viaje. No se van a dormir a mi forma. Sí, por lo menos hoy se me dormía. Pero no tenemos que almuerzo mañana. No, no, no. No se va por su cuenta ya. Entonces si mañana vienen, van a hacer este circuito. Ay, ¿qué no te decías? ¿Qué va a haber ahí? En la parte del fondo van a llegar las casetas de ingreso a las montañas. Al Huayna Pichu, al Huchu Pichu. Y ahorita en la mañana. Porque ahorita por el horario todo está cerrado. Pero en la mañana todos vienen acá. ¿Verdad? Sí. Mira estas montañas. Y ahí van a haber personas de allá. Van a haber personas de allá. Sí. ¿En serio? ¿Pero de esa o de esa montaña? ¿De esta? ¿De esta? Sí. ¿De esta? Sí. Pues ahí está. Ahí está la construcción. ¿Pero como cuánto tarda? Una hora. ¿Cómo es tanto? Bueno, dependiendo del paso. ¿Y el camino cómo está? ¿Hacia allá? Sí. Sí, es bien empinado. Pero me refiero a piedra. Un poco más empinado que esto. Así. Más estrecho. ¿Y es escalera o piedra? Más estrecho. Escalera, zigzagente y aguas muy barandras. Hasta el abismo. ¿Todo es de vértigo o no puede ser? No, yo no. Ya se lo quita él porque él era muy extremo para las alturas. Pero como yo soy todo lo contrario. Mijín, que ándale. Y ya como. Pero extremo de miedoso. No extremo de arrojo. Sí, no. Extremo de miedoso. A la chichén nos dejaron entrar todavía. No sé si nos tocó muchos años. En la bajada me bajé como señora. Me fui sentado de a pompis. ¿No podía? Pues me daba miedo. Se veía así. Aparte ya se fue hace varios años. Fue en el 98. Y el señor estaba bajando. No, si yo. ¿Qué te pasa? No, como señora y ella parecía este. Llama. ¿Cómo se dice? Con eso de ella. Parecía Maya. Así se bajó. Los escaloncitos son así. Pero yo me bajé del lado así. Y cuando volteé, él estaba arriba. Y ahí vengo de regreso. ¿Qué te pasa? Va seguro. Vete, vete, vete. Y no voltees me decía porque le daba miedo. Porque yo volteaba en medio de las escaleras. Y todos los escaloncitos, la del tiempo que vivimos, todavía nos tocó, gracias a Dios. Yo todo el tiempo sabía y él nomás me esperaba abajo. Ahí viene el otro tren. Sí, claro. Él nos acercó a los... Pero entonces, sí. A ver, déjalo hablar. ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? Privilegiados. Somos la última persona. Somos los que están saliendo. ¿Ah, sí? Los que han salido. No hay personas saliendo. ¡Oh, qué padre! Los últimos siempre salen los primeros. Saben. Somos los últimos. Todos los que mi compañera salió, no hay más personas. ¡Wow! Solo para ustedes. ¡Ay, qué padre! Vamos a quedarnos a dormir aquí. ¿No? 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 ¿No van a matar? No, no se lo van a matar. No, no se lo van a matar. No, 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 no. Hacemos una fogata. Muy grave, ¿ves? Y van a venir mañana, ¿no? O después lo van a ir llenísimo. Llenísimo, ¿verdad? Ahora no. Así o totalmente. Nosotros somos más de tarde, de casi siempre. Y nos toca lo que acabas de decir. Sí. Que ya la gente se va yendo, nosotros a veces llegando. Llegando. Sí. Entonces nos toca a nosotros todos solos. No sé si conoces un lugar que se llama Hierbelagua. ¿De arriba? ¿De arriba? Ah, ya. Ah, sí. El templo del sol. El del solsticio. Por acá. Atrás. Vamos a salir. Mañana nos vemos en Machu Picchu. Sí. 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 muy bien mañana cuando ustedes ve el reino me voy a ingresar por estar la otra puerta ¿y para dónde vamos a salir ahorita? por ahí van a ingresar ok ¿y hasta qué hora podemos entrar? bueno, por aquí entramos y cuando entramos continuamos por allí aparte hace frío imagínate imagínate bajar por esa cueva de lobos deja eso curvas montañas oscuridad la bronca son las víboras cuando salen es de noche pisas una sin querer y pues ¿a dónde llegas? ¿a quién le hablas? ahorita tengo señal porque estoy colgado del wifi del hotel pero estamos en el lobby del hotel obvio no nos van a dejar dormir en el lobby pero pues ve así tal cual no se ve nada no se ve nada bueno si quieres te comento al ratito que ahí viene lo más interesante que esta gente está pagando en promedio por 5 noches más o menos como como 150 mil pesos por 5 noches con todo incluido pero lo más triste del tema gracias lo más triste del tema es que su wall inclusive otro mil ochocientos entonces ya tengo que terminarme todos esos mira estos son todos los que me faltan tengo para rato ¿a qué hora cierran? a las 10 de la noche ¿10 de la noche? sí entonces apúrale sí sí gracias 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 ¿de que te agarra la bolsa? ¿buenas noches? sí muchas gracias 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Ya lo vi Vamos a ver 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 Queremos una botella de pisco Vamos a ver